Lamento mucho lo sucedido. ¿Estás bien? El dolor más intenso. Zully lo necesita. ¿Y cómo, cuándo o qué? Ya. O sea, que acabemos los dos. ¿En cuchardita? Necesito que me des la oportunidad. Ari, ¿te pueden meter en un problema legal grave? Por favor, ¿qué? A ese muchacho lo que le sobra es talento. Escúchalo. Está bien, pues. Te conseguí la cita en Discos Piñeres. Te va a hacer efectiva la cláusula. Son 500 millones de pesos. Te la dedico. Hoy, después de pura sangre. Canal RCN. ¡Gracias!